Solamente sus restos estarán aportando inestabilidad en la región durante esta jornada. Lluvia generalizada sobre todo en sectores como Huahuila, la parte norte. Aquí en Nuevo León también hay precipitaciones durante estas primeras horas, pero nada de qué preocuparnos, esta lluvia sí es constante, esperando que durante el año se vaya disminuyendo la probabilidad de precipitación. Y esta movilidad en la lucha lluviana también se manifiesta. Los restos de Huahuila también estarán avanzando, y afectando que se quede como se vea durante las próximas 24 y 48 horas. Esto al combinarse con el agua, portando también la cilindadía, y 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 la cilindadía,